La recibimos con un aplauso a la gran Luzi Muntavski. Hola, ¿cómo estás? ¿Te diga Muntavski o...? A mí se la robó. Obviamente la robó. Porque se la lleva porque pensó que se había dejado el video y la lleva a la puerta. Se asaco, se ahobra, robo, es verdad. Pero quiero decir, lo que pone en tapete siempre es, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad de los museos? ¿Hasta cuándo realmente están estas cosas de la cámara, de la cosa, de que todos miran todo y en realidad por ahí no es tan así? Yo quedé impactado con la historia que contaste sobre el argentino que robó la Yoconda. Bueno, en una época donde aún no había cámaras, donde aún no había tanta seguridad... Era, claro, era otra cosa. Y aparte te acercabas. Yo llegué a ver a la Yoconda sin gente alrededor. Ahora es... Sí, y aparte con un video blindado. Blindado para todo, porque hay saqueos, hay distintas cosas. Pero bueno, ¿sabían que, por ejemplo, el 95% de los robos nunca se encuentran ladrón? No. Nunca. En el arte. En el arte. Se encuentran por ahí al que obtuvo no sé qué, la idea, alguno, el material, pero al que ideó y al que se queda la obra, nunca. Siempre se encuentra quizás a los que iban manejando el camión, o sea, datos por ahí. Eso es otra cosa relevante. Y tampoco hay un 1%... de un 1 a un 5% de recuperarse las piezas. No se recuperan. ¿Por qué no se recuperan? Claro, porque empiezan a volar para distintos países. No, por ejemplo, ahora voy a contar un caso muy importante que hubo en Argentina, que fue el robo de 15 cuadros de Berni. Eso sucedió el 26 de julio del 2008. Tan prolífero. No, tan prolífero. Bueno... Tan prolífero que le afanaron 15. Era un camión que tenían un depósito, la familia, José Antonio Berni, el hijo de Berni, en Carapachay estaban llevando 17 piezas emblemáticas, incluida la difunta Correa, piezas re importantes, se las llevaban a la casa, y en el medio, tipos disfrazados de policía, paran el camión, seis tipos, no sé qué, control, que ellos bajan, cuando bajan, por supuesto los reducen, sacan ametralladoras, y los mismos operarios de la empresa Méndez, que era la que se encarga, la empresa súper conocida que traslada obras de arte millonarias, como en este caso, eran más o menos 3 millones de dólares, ellos mismos tienen que cargar las obras de un camión al camión de los chorros, y justamente de las 17 obras que trasladaban, dos no las pudieron cargar porque eran enormes, la difunta Correa y otra pieza emblemática. Nunca más aparecieron. Ese agujero en el valor patrimonial de la historia del arte va a quedar por siempre, nunca apareció. ¿Dónde está? Claro, ¿y por qué eso? Porque no siguen investigando, porque hay algo de inseguro. Siguen investigando, pero en algún momento... Porque también a veces tienen como unos seguros donde cobran por el seguro. Por supuesto, siempre hay mucho de eso, pero imagínate que al hijo no le conviene ningún tipo de seguro. No, no, pero digo... Pero también empieza a pasar otra cosa que también es interesante en el mundo del arte. Empiezan a aparecer réplicas de pinturas falsas. De hecho, muchos años después, estas 15 piezas se hacen, se vuelven a pintar, gente que se dedica a pintar eso, y las exponen, por ejemplo. Para que vean el patrimonio que perdió, que yo... Pero ya hay 15 cuadros iguales a los robados dando vuelta. Que eso es otro mercado que está totalmente vinculado a lo que es el robo de la obra, porque empiezan a aparecer falsificaciones. Si vos sabés que no está, es otro tema también la falsificación de obras. Pero digo, ha habido casos muy importantes en Europa. Por ejemplo, hace unos años, en el 2010, roban el Museo de Arte Moderno de París. Picasso, Modigliani, Matisse, Braque. O sea, estamos hablando de... En total, 300 millones de dólares. ¿Qué pasa? El tipo que los roba, porque no los podés vender, son obras invendibles. No, claro, porque ¿cómo haces eso? O sea, si ningún coleccionista va a comprar un Picasso robado. No, es un bancado negro. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué? Las rompe todas. Ah. Las rompe y las tira a la basura, y el tipo que tira a la basura un día encuentra una tela, así tipo, che, mira, parecido a Picasso. Era el Picasso original robado. Tuvo un ataque de pánico. Se dio cuenta que no le iba a poder vender nunca. Ahora digo, se robó siete piezas. ¿Por qué no las deja en la puerta de un museo como un niño? Ha pasado a ladrones que han robado obra y después la devuelven, porque realmente no saben qué hacer. La ponen atrás de una mampara, tipo, che, te dejé las obras atrás de la mampara, te la robé. Pero, digamos, es rarísimo, y a la vez, yo cuando era chica me encantaba todo este tema. Eso y los que falsificaban, los que hacían plata, los que tienen la máquina de hacer dólares, que siempre quise eso. ¿Por qué? Porque vos una vez, el otro día que hablábamos con la Yoconda, y de la Yoconda me decías, también está la fantasía del que quiere la obra para verlo solo, ¿viste? En el living, tomándose un whisky, mira el Modigliani, esto es mía. Sí, que la manda a robar también. En las pelis, ¿verdad? En las pelis, pero no hay mucho de eso, realmente no es una realidad. Y otro robo que también fue muy famoso en Argentina, es de la familia Mantovani, que eran unos médicos en Pilar, tenía una colección, fue el robo del siglo de Argentina, una colección de 31 Berni, o sea, lo mejor, Soldi, Victorica, lo que quieras, y ahí hubo toda una cosa rarísima de familia, que había el amante, que no sé qué, una colección, se llevan todo. Todo más porcelanas, porque la obra de arte no es solamente una pintura, son objetos. No, objetos, tal cual. Porcelanas, ropa, antigüedades, imágenes religiosas, bueno, roban todo. Imagínate que me comí una banana que estaba pegada con el John Fletch. ¿Fuiste vos? Y sí, porque dije, en realidad pensé que si yo de esta se le va a pasar. Me comí la banana una obra de arte. Carísima. Bueno, después... Me comí la macara que me comí. Estás hablando de una obra de Mauricio Cattelán. Entonces, ahí sí encuentran a dos de los ladrones, y encuentran todas las piezas. En un galpón, en Moreno, siete años después, las condenas son tipo tres años a uno, cuatro años a otro, que también es raro, es como que robás porque tampoco... Bueno, pero a veces por robar una bici te dan dos años, boludo. Sí, sí. Viste que la justicia es extraña. Y ahora, cuando encuentran estas piezas, estaban todas meadas, pateadas. Y digo, ¿viste cómo decís? O sea, la robaron para tenerla y tirarle mala onda. Maldad. Maldad, maldad, reproche, pasión. Ahí también se tejen un montón de cosas. Y otra de las teorías es que... Genial, ir a ver después la obra ya maltratada. Obras robadas y maltratadas. Bueno. ¿Qué no era piso? A veces la recagaron. Bueno, en Rotterdam, una vez que robaron una... Qué genial. El ladrón deja la pieza... Deja la pieza en la casa de la mamá. Un Modigliani, un Renoir y un Monet. Tres obras se robó el tipo. Pero hace poco, 2017... Mamá, ¿me guardás esto? Quiero decir, 2017 es al cámara, rayo láser, lo parió. Pero es como decían recién, en las películas existe esto. Es decir, hay un guardia de seguridad. Y más ahora con esta garcha estoy tocando un celular. Que los guardias están así, hasta la policía está así. Todos están distraídos, están chateando, mirándosemos, no, no, porongas. Se lleva el monet, se lleva el coso, le dice, mamá, esto lo tenés que guardar, te lo dejo acá. Es un tiempito, no te jode, no, pasa un tiempo, porque también... Yo ya la vi esta pintura en una ficha de una amiga de la mamá. ¿Sabes lo que hace la mamá? No tenía madera ni papel para prender el fuego. No, la desarma. Quema todas las horas en la chimenea. Porque no tenía para prender el fuego. Mi amor, ¿cómo me la dejaste hace tres meses? No, no, yo pensé que la había desarmado, la quema todas. A tal punto que él es hijo de puta también. Llama a la policía y la denuncia, la que lo odia. Entonces cuando llega estaba en el medio de la ceniza un cachito de moneta. Ahora pones un ignorante con un boludo y haces un hijo de puta. Sí, vale, vale. ¿Por qué? Es tremendo. Pero bueno, hoy día estamos en el medio de un gran escándalo con el Museo de Arte Decorativo. De hecho está intervenido y de hecho le han hecho renunciar al director porque empezaron a aparecer robos, hormiga. Che, ahí no había un jarrón. No sé si fueron ustedes al Museo de Arte Decorativo de unas piezas maravillosas. Hay como diez piezas faltantes. Saben que salen dentro del museo y si el enemigo está dentro. No, es una cosa y nadie se quiere hacer cargo. Pero quiero decir, otro museo que uno dice, siempre empiezan los seguros, la responsabilidad. Pero digamos, el tema del robo es una cosa que pasa. La mayoría de los casos son robos en casas privadas, más que el museo porque es más seguridad. Pero digamos, es muy raro, es muy loco y va a seguir pasando. Yo quiero, para terminar y para redondear, yo quiero todavía tener la idea romántica que alguien debe querer robarlo para tener para él solo una obra maravillosa. Que decís, no sé, la quiero ver yo solo. Abrís un placar y la tenés ahí. Pero digamos... Atrás de un bargueño. Atrás de un bargueño. Compré una obra chiquita para poner atrás del bargueño. Escúchame, bueno, hay muchos pintores. Ah, y le tengo que mandar un saludo, perdón, que aprovecho a Néstor, que es mi herrero, que es más lindo. Vos sabés que a mí el olor a hierro me gusta. Me encanta, siempre. El óxido, hierro. No, y las chispas. Y las chispas, pimpollos y calcajadas. Bueno, a Néstor y a su papá Micio, que nos escuchen siempre, que los quieren mucho. Bueno, y con esto voy cerrando despacito. ¿Les pareció bien? Me encantó, divino, yo me hubiera quedado hablando todo el tiempo de robos. No, y mientras vos estabas hablando, me acuerdo de esa, podríamos poner, entre comillas, retención indebida de Levinas a la obra de León Ferrari. Bueno. Que no es un robo, no es un asalto, pero es una retención indebida. Creo que fue absuelto por eso y que el fallo fue a favor de los herederos de León Ferrari. Pero también fue un caso notorio en Argentina de que se había apoderado de... Te quiero mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también estás tocando un tema que tiene que ver con el robo, que no es necesariamente sacar una cosa y escaparse, sino que es decir, yo te voy a vender la obra. Ta, 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 te tengo la obra, te tengo la obra, en un momento el artista se muere. Y el tipo dice, bueno, yo tengo la obra. Y la familia dice, no, vos si la tenías, ¿por qué la ibas a vender? Y bueno, pero, y no queda claro. Pero otra cosa importante a la hora de las falsificaciones y cómo evitarlas es, hoy día un cuadro siempre tiene que tener una documentación. De hecho, yo, que no seré pijazo, pero cuando alguien me compra una obra, yo hago como un, un, una validación, una validación con mi firma, la fecha, el valor, ta, ta, tu, 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 fotos de la obra. Para que esa persona, si yo me muero, no vaya a Bianca a decirle, dame la obra de mi mamá. Y eso, y eso ocurre también. Y ocurre con galerías, ocurre mucho, son robos de, a nivel de negante. Claro, el robot todo. No voy a hacer robos, chiquitín, me venías con esa. Tucaste ese tema. Ese tema. Y el avión en cruz, por favor. Que la iglesia nunca permitió, es barbaridad. No, 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 está en el momentá el avión en cruz. Se nos perdieron la iglesia, qué lástima. Que alcanza en una blasfemia. Bueno, mis amores. Es emocionante. Gracias. No, gracias. Ahora me quedo, leo mensajes, les bailo la jota Y quería hacer un desnudo cuidado También, al final Porque nosotros, ¿sabes lo que vamos a hacer? También te vamos a cuidar y nos vamos a tapar los ojos Mientras vos pasás desnuda delante nuestro Y te vamos a oler No, te vamos a oler que es peor Porque somos como los agüesos Oléle la cachucha Oléle la cachucha